Natalia Otero se defiende de usuaria que criticó su cambio físico, me pondré Botox. Natalia Otero le respondió con todo a usuaria que la criticó por su físico y reveló que cuando llegue a Perú se pondrá Botox. La chica reality Natalia Otero se encuentra una vez más en el ojo público, pero esta vez por la fuerte respuesta que le dio a una usuaria en las redes sociales tras criticarla por su actual apariencia física. ¿Qué le dijo? Aquí te contamos todos los detalles. Natalia Otero respondió a usuaria que criticó su físico. La argentina decidió no quedarse callada y en su cuenta de Instagram decidió responderle con todo a una joven que criticó su físico tras ver una de sus historias. ¿Vos pensas que no tengo espejo en mi casa o que no me las veo? Y si estoy a un mes de mis 40, pero tu comentario es una mi asterisco asterisco asterisco, fue el mensaje que le escribió directamente a la cibernauta. Posteriormente, optó por expresar su descontento y publicó algunas historias en las que aseguró que ese tipo de comentarios afectan a las personas que los reciben, especialmente si sufren de depresión. Además, detalló que se pondrá Botox cuando regrese a Perú, debido a que solo confía en un especialista que vive en Lima. Yo estoy muy de acuerdo con el Botox, a mí tampoco me gustan las arrugas. A lo que voy es por qué mi asterisco 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 escribís eso. Ponele que soy una persona depresiva o tengo problemas de autoestima. Gracias a Dios no los tengo. Por ahí me hace mi asterisco asterisco asterisco, expresó. ¿Qué acusación hizo Natalia Otero contra Yitda Eslava? Natalia Otero, tras la polémica entre Julián Subchi y Yitda Eslava, se mandó con fuertes comentarios en contra de la actriz peruana, a quien deja entrever como mandona y manipuladora. Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un boludo que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí entre otros, de tu familia. Claro el boludo eras vos. ¿Qué hacías caso? Pero qué manera tan profesional de manipular, ella una maestra, te destruye a nivel nacional y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada, despodricó la extranjera contra Yitda. Natalia Otero rechaza un vínculo amoroso con Julián Subchi. A través de Instagram, la chica reality Natalia Otero decidió romper su silencio y dar cuenta de las últimas revelaciones hechas por amor y fuego. A propósito, no dudó en rechazar las afirmaciones de Rodrigo González. Me llegaron un montón de mensajes diciéndome que Peluchín dijo que yo le conté que mi primera vez fue con Julián. No señor, Julián es mi amigo desde que nací. Jugamos al mamá y la papá desde los seis años. Mi primera vez fue un amigo de Julián, con Maxi señaló. Julián tenía su noviecita y yo tenía a mi noviecito, que era Maxi y con él fue mi primera vez. No le conozco el banano al amigo y el amigo no me conoce la casita ni la florcita. Las partes íntimas jamás en la vida lo hemos compartido, sentenció bromeando.